De Marraje con Adrián Gilbregón Quiero ponerme el mayor Al vestirme de romano Algo cambia en mi interior Y me miro en el espejo Y ya me siento un líder No existe el dolor No es toda la victoria En mis piernas voy A tu rebujo voy chupando ruedas Todo es pequeño a mi alrededor Cuando despiendo solo escucho El ritmo de mi corazón Y yo Nunca pensé poder salir en eso A tumba abierta me la juego hoy Pero subir apretando los dientes Para hacer el gallo no causa dolor Luchando fuerte a de Marraje Sintiendo el calor Luchando fuerte a de Marraje Sintiendo el calor Luchando fuerte a de Marraje Con todos ustedes Tengo el placer de presentarles de Marraje Aquí en ACUP Radio Esperemos que se hayan portado muy bien Sus majestades los Reyes de Oriente Con todos ustedes Con nosotros se han portado de lujo Y es que tenemos a los mejores oyentes Del mundo del ciclismo Así que como no Muchas gracias por acompañarnos En este día Post día de Reyes Valga la redundancia Y recordaros que en este 2019 Nos podéis escuchar desde muchos sitios Desde las 5 En radio.acup.es Desde las 6 menos cuarto En facebook live Facebook.com barra ciclismo de Marraje En twitter también En arroba de Marraje web Y en youtube en radio de Marraje Un saludo De quien les habla Adrián Gilbregón Sintonía de Sumario Que esto arranca A todo cañón Empezamos A todo cañón Esta Sintonía de Sumario Y a todo cañón Empezamos una temporada 2019 Que nos va a dar mucho de que hablar Estamos en estos inicios Como digo De temporada En esta pretemporada Y esta es nuestra segunda entrega De hoy Nuestra segunda entrega De hoy no perdón Nuestra segunda entrega Entrega Como estoy hoy De la temporada 2019 Y programa nuestro ya Número 82 En estas dos temporadas anteriores Más la tercera temporada Los dos programitas que llevamos Por eso en nuestro facebook En nuestro youtube Y en twitter Veréis ese hashtag Radio de Marraje 82 Porque es nuestro programa Un programa en el que Regresaremos al pasado Haremos la primera sección De historia Con Alex Rodrigo La primera sección De este 2019 Y donde Alex Nos contará La historia La vida de Roger Rivier Una historia que no tiene para nada Pérdida Y muy interesante Veremos también Las noticias que hemos tenido Durante estos últimos días De navidades Durante estos Fin de semana Con unas declaraciones De Bernal La confirmación De Luis León Sánchez Y Valverde Para la Vuelta a Murcia El fin Al nuevo proyecto De Íñigo Cuesta Veremos Qué es esto Esto y muchas más noticias En los próximos minutos En la CUP Radio En Demarraje Y también Como no Los resultados De los campeonatos De Nueva Zelanda Y de Australia Que ya se han celebrado Se están celebrando Y veremos Las primeras carreras De este 2019 El Tour de Noander Femenino Y en categoría masculina Tendremos La Vuelta a Tachira Todo esto Y mucho más En los próximos minutos De ciclismo Aquí en la CUP Radio En Radio Demarraje En 2019 En Demarraje Nos multiplicamos por dos ¿Y cómo empieza el programa? Con todos ustedes Tengo el placer Tengo el placer De presentarles No, así no Y es que esta temporada Tendremos una doble cita Con toda la información ciclista Hablaremos del Judo Italiano Los protagonistas He visto a A Yage que arrancaba Me he ido con él Las carreras ¡Que ganamos! ¡Alejandro Valverde! ¡Campeón del mundo! Y las mejores entrevistas Contar con Eduardo Chozas Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Demarraje Los lunes y los viernes Desde las 5 En radio.acu.es Además puedes sintonizar Radio Demarraje A través de Facebook Live En facebook.com Barra ciclismo Demarraje Twitter en Arroba Demarraje Web O YouTube En radio Demarraje Y si te lo perdiste en directo Puedes volvernos a escuchar En demarrajeweb.com O a través de iVox Donde aparecemos Como Radio Demarraje Toda la actualidad ciclista En Demarraje Con Adrián Gilbregón Pues vamos allá Con las noticias Con lo que nos ha dejado Estos últimos días El ciclismo Y vamos a repasar Como digo La actualidad ciclista Empezamos por Egan Bernal Quien en unas declaraciones A su propio equipo Que recogía El Team Sky En su página web Elogiaba a Chris Froome En primer lugar El joven corredor colombiano Hablaba sobre ese último tour de Francia Hablaba sobre el pasado tour de Francia Donde decía Aprendí mucho De mucha gente Pero diría Que aprendí más de Froome En el tour Estaba junto a él En el autobús Y siempre estaba mirando Siempre lo estaba mirando En la forma en que toma notas en el papel Como hablan las reuniones en el autobús Y casi siempre estaba detrás de él En el pelotón Así que estaba mirando lo que hacía Aprendí mucho de él Fue realmente bueno Además también Bernal comentaba Que 2018 No fue tan bueno como se esperaba Decía el joven corredor colombiano No esperaba tener una temporada Como la que tuve Cuando llegué aquí Al mejor equipo del mundo No esperaba ir al tour Ni a ganar en California Una carrera de World Tour Pensé que eso lo aprendería No esperaba ningún resultado bueno Y luego vinieron Valverde y Luis León Sánchez Se darán cita en la próxima vuelta a Murcia En la ronda murciana Contará con dos de los corredores de la tierra Dos de los murcianos más ilustres De esta forma Bueno pues Luis León Sánchez Defenderá el número uno Y Alejandro Valverde Como vencedor Luis León De 2018 Recuerden Y Alejandro Valverde Vestirá el Mayot Arcoiris Delante de sus paisanos Y será la primera vez Que un campeón del mundo Vista el Mayot Arcoiris Perdón En la vuelta a Murcia Una vuelta a Murcia Que este año Vuelve a ser de dos días Un buen paso Para terminar siendo De tres días O para llegar a alcanzar Esas tres etapas Los hermanos Izaguirre Esta fin de semana El día de ayer Concretamente El día de Reyes Estrenaron el Mayot de Astana De la mejor De la peor forma posible Podemos decir En su pueblo En un campeonato De ciclocross Que corrieron Se cayeron Ambos Una carrera Que ganó La Rinaga Decíamos el viernes Que se retiraba Pues Fue el vencedor En este Caso Los hermanos Gorka Ambos Sufrieron una caída En el mismo punto Y casi A la vez El peor parado Fue Gorka Los hermanos Gorka Creo que he dicho No Los hermanos Izaguirre Como digo El peor parado Fue Gorka Y Astana Ha confirmado Que no tendrán problemas Para seguir Con el calendario previsto Una noticia Que ya tiene unos días Pero se nos quedó en el tintero El otro día Así que nos gusta Y queremos comentarla Y Cofidis Seguirá apoyando Al ciclismo español En este caso A la Real Federación Española De ciclismo Hasta 2021 La entidad financiera Continuará Patrocinando A las selecciones nacionales De todas las disciplinas Cofidis De esta forma Refuerza su apuesta Por el ciclismo femenino También Como digo Con el ciclismo femenino Con el apoyo A las selecciones femeninas A través del programa Universo Mujer Bajamos Escalón Estábamos hablando Antes de ciclismo De World Tour Pues bajamos Al Sud 23 En este caso Ya sabemos Quien son los 20 Corredores Para el supermercado Freud Para la temporada 2019 Seis élites Irván Martínez Martín Lestido Diego Noriega Jesús Aro Zamena Oscar Linares Víctor Romero Arón Marinho Aitor Buraguin Abel Franco Alejandro Iglesias Marcos Navarrete José Carlos Diego González José Carlos Amil Guillermo García Jesús Rodríguez Roy Domínguez Jorge Suárez Jake Brick Y Adrián Barros Un especialista en paraciclín José Enrique Y entre estos anteriores Que he dicho Me he saltado yo aquí De línea Les tenía separados Seis élites Los seis primeros Y 13 Sud 23 Y por último Cerramos esta parte De noticias Con una de las noticias Que más nos han llamado La atención Y bueno Por lo menos Curiosa Y es que Conocíamos El pasado 20 de diciembre Que Íñigo Cuesta El ciclista Burgalés Se iba a unir Junto con Enerich Izurriaga Y Humberto Gómez Y se iban a unir Para poner en marcha O dar impulso A un proyecto Del equipo ciclista femenino Enicue Cicling Team Y lo dejaba En estos últimos días Hemos sabido Que Íñigo Cuesta Se desligaba De este equipo ciclista Femenino De León Como digo Y el propio ciclista Burgalés decía He tomado la decisión Al no cumplirse los mínimos Que esperábamos Para afrontar Un proyecto fiable Tanto en su estructura Como en su planteamiento Deportivo Comentaba Íñigo Al no respetarse Las opiniones Y decisiones Que habíamos acordado He decidido Salirme del proyecto ¿Eres un amante del ciclismo? ¿Te gusta el mundo De las dos ruedas? No dudes más Demarrajeweb.com Es tu sitio favorito Si sigues el ciclo cross La pista La ruta O simplemente quieres saber Un poco más de ciclismo La visita a demarrajeweb.com Es obligada Ya sabes Demarrajeweb.com Es tu página web Especialista en ciclismo Todo el ciclismo Con la mejor grupeta En Demarraje Demarraje En ACUP Radio Continuamos Con todo el ciclismo De la mano De la mejor grupeta Pues ahora es momento De dar la bienvenida a Álex Que nos va a traer Un trocito de historia Muy buenas Álex Feliz año Hola Adri Pues nada Lo primero Feliz año a todos Estamos ya por fin En 2019 Con la tercera temporada De Radio Demarraje Y la verdad Que muy ilusionado Con este año Que nos viene encima Tanto con la web Con la radio Porque va a ser un año Para embarcar En cuanto al año ciclista Pues también muy contento Porque la verdad Que creo que va a ser Un año Muy bonito Los rayos del pelotón Se les ve que cada vez Tienen rivales más jóvenes Y que les pueden disputar Las grandes vueltas Y las clásicas Y vamos a ver Como Corredores como Egan Bernal O Sam Monsi Que ganó la vuelta a España Se afianzan En la posición De favoritos Y por fin Si Tom Dumoulin Es capaz de ganar A Kius Plum En el Tour de Francia Así que Nada Pues nada Vamos a seguir Con el programa Y nada Encantado de estar Otra vez Aquí En Radio Demarraje Es momento de echar Álex Con una historia Que es curiosa Cuéntanos Pues sí Adri Hoy traigo una historia Un poco triste Una historia De los años 60 Que leí una vez En Cumbre de Leyenda En el libro de Carlos Arribas Y Sergio López Egea Y que la verdad Que me conmocionó mucho Es una historia De Roger Vivere Un joven promesa francesa Que parecía Que iba a ganar El Tour de Francia En varias ocasiones Y sucesor De Luzon Mower Pero una mala caída Le dejó en silla de ruedas Yo no pedía De esta historia Te he hablado alguna vez Pero bueno La quería contar A todos los seguidores ¿Me contaste? Interesante A los años 60 De la mano De Alejandro Rodrigo Con la soledad Que se han ganado Los grandes campeones De este deporte Con el drama Y la oscuridad Que han cubierto Tantos y tantos capítulos De los mejores ciclistas De la historia Porque no hay campeón Sin una historia De tres que contar Porque la crueldad Del destino Va unido a la gloria Que ganaron en las carreteras Salvo para Edir Mers A él Todo le sonrió Pero hoy no es el día De hablar del caníbal Hoy estas palabras Son para Roger Rivere El campeón Que se estaba forjando En Francia En los años 60 El sucesor La promesa de Luzón Bouvet La promesa Que un día Se truncó En un maldito Descenso En la col De Deux Perjuret Inédito hasta entonces En el Tour de Francia Y que desde ese trágico día Solamente se volvió A cruzar una vez más En 1987 De paso Sin querer regalarle importancia O quizás Evitando el mal recuerdo Que se tiene de aquel puerto Ya condenado El barostracismo Corrió a los últimos compases De los años 50 La montaña era terrena De mamontes Nadie subía mejor Y más rápido que él El águila de Toledo Martirizaba a todos Cuando la carretera Se empinaba Solo sumido a los descensos Podían pararle a él Y a su palmarés Hasta que en el 59 Decidió cambiar El mayo de lunares Por el amarillo No sin su viento No sin que Henry Anglade Y Jack Sanquetil Le apretaran las clavijas Y le hicieran sudar Hasta la última gota Pero si hubo un corredor Que le derrotó En las dos ocasiones Que se enfrentaron En la que el Tour de Francia Fue Roger Riviere La promesa francesa Campeón del mundo En persecución A los 23 años Le dio un saludo correctivo Al Toledano Contra el crono Ya se podía vislumbrar La calidad de Riviere Ya se podía intuir Que ese golpe de pedal Dictatorial y arresivo Como el de Freddy Kubler No era fruto de la casualidad Sin duda Roger Riviere Era un gran campeón Pero como todo gran campeón El francés necesitaba Un año para romper el hielo Y más en una carrera Como el Tour de Francia Y en aquella época Donde se corría por naciones Donde no había un líder claro Como en el país galo Que a priori Parecía acatar órdenes De Henry Anglade Hasta la sexta etapa De aquella gran bucle De 1960 Riviere Desafiante Rechazando su rol De agregario Respecto a su compatriota Henry Anglade Aprovechó que tres galgos Como Gaston Lencini Yaran Dressens Y Hans Jukerman Estaban a la mecha En una jornada Que se recordará Por la que transmitió El equipo francés En la escapada Roger Riviere Tiraba como un caballo De carreras Como si una contra el ojo Se tratase Por detrás Anglade puso a sus compañeros A tirar Para evitar que esos cuatro Corredores Le arrebataran Sus posibilidades De ganar aquel Tour Más Cuando hasta entonces Él era el portador Del maillote amarillo Él era el máximo Facilito de imponerse En París Los kilómetros pasaban Riviere daba Alevos infinitos Parecía que no corría Para ganar Sino para derrotar A su compañero De Anglade Quería demostrar Que él Ya era suficientemente Grande como para Acatar las decisiones De un compañero Que nunca pudo ganar Un Tour de Francia Y así fue Le hizo el trabajo sucio A sus tres compañeros De fuga Con lo que se jugaría La victoria de etapa Y la clasificación general En meta La furia de Roger Fue suficiente Para imponerse En un sprint Que no tuvo historia Un sprint Que fotografió La ambición Del joven francés Y las ganas De romper Con lo establecido Un sprint Que quedó En segundo plano El tiempo de meta Se disparó A los 14 minutos Respecto al pelotor Cuando llegó Anglade A meta La imagen hablaba Por sí sola Francia se había Dividido en dos Como ocurrió Más tarde Con Pulidor Y Anquetil Los que hablaban De tradición Y los que hablaban La valentía Y calidad de Roger Los periódicos franceses También tomaron parte Del enfrentamiento Y titularon la hazaña Como traicionera La tensión Se podía palpar En el hotel Del equipo francés Nadie quiso hablar En la cena Sobre lo que había pasado Roger y Anglade No querían cruzar miradas Porque si en ese momento Henry hubiese dicho Lo que pensaba Nada bonito Habría salido de su boca Se fue el ambiente Al que se tuvo que enfrentar Roger durante aquel tour Menos mal Que Riviere Tuvo en su compañero De equipo Tuvo en su compañero De equipo Luis Rostoyan Algo más que un gregaño Un amigo Al que confiarle Todos sus secretos Como el ataque Que tenía pensado Hacer en Pau Buscando vestirse Amarillo Un triunfo Que engordaba Un poco más El palmarés Del francés Y que destapó Que tanto él Como Gaston Enchini Eran los dos corredores Más fuertes De aquella edición Solamente un minuto Y treinta y ocho segundos Le separaban Hasta aquella maldita Decimocuarta etapa Que apartaría para siempre A Riviere De lo que más amaba La bicicleta Se dio hacia Sol La temperatura era idónea Sin viento Todo lo que podía pedir Un pelotón magullado Y cansado Tras catorce días De puro sufrimiento La carrera llegaba A la Col du Perillouret Un puerto Donde no se esperaba Ningún ataque Juntos Y controlándose Como en cualquier otro puerto Hasta que llegó Aquel maldito descenso Tiviere con honor Y trasladó No quería Dejarla en ningún metro No quería sorpresas El descenso Seguía a su guión Un par de minutos de tensión Y pronto de nuevo A pedalear en el llano Pero la ambición de Roger Le llevó a cometer Un error que marcaría Toda su vida Apuraba cada vez más En las curvas Hasta que en uno de sus giros Su rueda trasera Se bloqueó Su trayectoria Se desvió lo suficiente Como para No poder salvar Un trompazo Que le mandó al precipicio A un hoyo De veinte metros De profundidad Donde le esperaba Unas puntiagudas rocas Que le fracturaron La columna vertebral En mil pedazos En aquel precipicio Inmóvil Sin ningún tipo De información médica Que quitase la angustia De aquel momento Tan terrible Que por los lloros De sus compañeros Y amigo Luis Rostoyan Se intuían Que el drama era real Roger Riviere Ya no volvería a montar En bici Ya no volvería a andar Quedó inválido Parapléjico de por vida Destarrado en una silla de ruedas Que le acabaría matando En la cabeza Una angustia Que no pudo superar nunca Hasta que a los cuarenta años De edad Falleció sumido En una inmensa tristeza Que le fue matando Poco a poco El campeón que pudo ser Y que acabó en silla de ruedas Visita nuestras redes sociales En Twitter Facebook Youtube E iVoox Para la información De última hora Tenemos Twitter Y Facebook Donde puedes encontrarnos Como Arroba Demarraje Web En el pajarito Y como Demarraje En Facebook Y para volver a escuchar el programa Te esperamos en Youtube O en iVoox Con el mismo nombre Radio Demarraje Además esta temporada También podrás volver a escuchar el programa A través de la sección de vídeos De nuestro Facebook Todo el ciclismo Con la mejor grupeta En Demarraje Saltad el grupo Y al ataque de Marraje Para seguir contando Toda la actualidad Del mundo de las dos ruedas Todo el ciclismo Con la mejor grupeta Soy el que se muere por un beso Y que ¿Qué resultados hemos tenido estos últimos días? He dejado atrás Todos los miedos Pues vamos allá Vamos a ver ¿Qué hemos tenido estos últimos días? ¿Qué hemos tenido los primeros? Decíamos el otro día El viernes Que ya hemos tenido los primeros campeones nacionales Y seguimos con ellos Seguimos en países lejanos A donde estamos nosotros Y en países donde ahora se pueden hacer carreras Vamos a Australia Y a Nueva Zelanda En Nueva Zelanda Ya habíamos visto a los primeros campeones Vamos a ver Quien han sido los primeros campeones australianos En Chicas Elite La campeona ha sido Sara Gigante En Chicos Elite En Australia también Michael Freiberg En la carrera En ruta Estamos hablando de En línea Las pruebas en Sub-23 Nicolás White Y pasamos a las cronos individuales De los campeonatos nacionales De Australia Que tenemos a Patrick Eddy El campeón En Chicos Elite Perdón En Chicos Junior En Chicas Junior Ha sido Francesca Sewell También en crono individual Y en Chicas Junior La prueba en línea Francesca Sewell También ha repetido Y también ha repetido En la prueba en línea Patrick Eddy Como campeón australiano En Chicos Junior Los campeones neozelandeses En Chicos Elite Ha sido James Fouch Georgia Christie La campeona elite En prueba en línea también Y esos han sido los resultados Que hemos tenido Durante estos últimos días Estos últimos campeones nacionales En este inicio de 2019 Saca la agenda Y apunta las próximas carreras Que no te puedes perder De la mano de Adrián Gilbregón En Demarraje Y vamos a ir cerrando Este programa Este primer programa De lunes de 2019 Son Con las próximas carreras Lo que vamos a tener Durante esta semana Así que nada Les invito a que saquen la agenda Como decía la cuña Y apunten Porque en este 2019 Empezaremos Con la cita más importante De esta semana En el campo profesional Que es ese Santos Tour Down Under El Tour Down Under En categoría femenina La semana que viene Comenzará En categoría masculina Y en esta semana Como digo Comenzarán a rodar Las chicas No habrá presencia española Ni de equipo El Movistar No participará Ni de corredoras Creo que además Ya está confirmada Prácticamente No, no está Sí Sí, está confirmada Prácticamente Toda la Lista de corredoras Y no Habrá españolas Pero aún así Les comentamos Y les informamos De una carrera Que arrancará El próximo día 10 Jueves Y serán cuatro etapas Hasta el día 13 El día 10 Arrancará Con una Etapa de 112 Kilómetros Como nueve 113 Kilómetros Prácticamente Una etapa Más o menos Quebrada Sin llegada En alto Una llegada En alto Que sí que habrá En la segunda etapa La del viernes 11 Tras 116 Kilómetros El sábado Día De enero Las corredoras Deberán afrontar Otros 100 1,4 104 kilómetros Perdón En la tercera etapa Lo que será La penúltima etapa Y también Con final En alto Y ya Para cerrar El domingo Se decidirá La carrera Con una Crono Entre Adelaida Y Adelaida De 42,5 kilómetros Repasamos un poco Lo que nos ha dado De sí Esta Carrera Durante los últimos Tiempos Durante Bueno Pues los últimos Años Y bueno Se viene celebrando Los tres últimos años Será el cuarto año Que se celebre Con Amanda Spratt Como vencedora En 2017 Y 2018 En 2016 La primera vencedora Vencedora Perdón Fue Katrin Garford Amanda Spratt Que como digo Ganó el año pasado Con 41 segundos De ventaja Sobre Laura Stephens Y Katrin Garford La primera vencedora En este turno Se quedó A Un minuto 21 segundos En tercera posición Solo se han celebrado Tres carreras Así que La que más Victorias Lógicamente Se ha llevado Son Victorias generales Es Amanda Spratt Con dos Y Katrin Garford Es la segunda Con una Sola victoria Annette Edmond Son Chloe Goskin Katrin Garford Christian Will Y Amanda Spratt Todas ellas Con dos victorias De etapa Son las que más Victorias parciales Han conseguido Y detrás Tenemos a Liz Williams Si Kimberly Wells Completan La nómina De vencedoras Con una etapa Cada una De las dos Veremos Este año Será la cuarta Vez que se celebre Y veremos Porque seguro Que nos deja Mucho espectáculo Y nos engorda Un poco Estas estadísticas Que de momento Y como digo Por haberse celebrado Durante tres años Son escasas En chicos Tenemos La vuelta al Táchira Que es de categoría 2.2 Rápidamente Serán ocho etapas Comenzará El viernes 11 de enero Y se alargará Hasta el día 18 de enero La primera etapa Tendrá 100,26 kilómetros Final en Rubio La segunda etapa Final en Borotá 156 kilómetros La tercera Con 115 Final en San Cristóbal La cuarta etapa Llegará hasta Santa Cruz de Mora 155 kilómetros La quinta etapa En 171 kilómetros Hasta la Grita Y ya las últimas Tres etapas Serán de 138 La sexta Hasta Cordero Hasta el Cerro del Cristo De 123 Será la séptima etapa Y para terminar En San Cristóbal Con 117 kilómetros Pedro Gutiérrez Fue el último ganador Por delante De Ronald González Con 16 segundos Y a 1.29 Se quedó Rafael Medina Tercero Rafael Medina Que es el que más Victorias generales Se ha llevado Por delante De Juan De José Rujano Con 2 Y el que más Victorias de etapa Es Manuel Eduardo Medina También Con 12 etapas Hasta aquí Llega Radio Demarraje Por hoy Hasta aquí Este programa De lunes Nos vemos El próximo Día lunes El próximo viernes No habrá Este viernes No habrá Así que nos vemos El lunes 14 de enero Recuerden Que nos pueden volver A escuchar En Demarraje Web.com Facebook.com Barra ciclismo De barraje En twitter En arroba Demarraje web Y en youtube En radio Demarraje Recuerden Salgan a pedalear Y nos vemos El próximo lunes Es 14 de enero Hasta luego Y me miro en el espejo Y ya me siento un líder No existe el dolor Noto la victoria Y en mis piernas voy A tu rebufo Voy chupando ruedas Todo es pequeño A mi alrededor Cuando despiendo Solo escucho El ritmo De mi corazón Y yo Nunca pensé En poder salir Ineso A tumba abierta Me la juego Hoy Pero subir Apretando los dientes Para hacer el gallo No causa dolor Luchando fuerte A demarraje Sintiendo el calor Luchando fuerte A demarraje Sintiendo el calor Luchando fuerte A demarraje Al vestirme De romano Algo cambia En mi interior Y me miro En el espejo Y ya me siento Líder No existe el dolor Noto la victoria En mis piernas En mis piernas A tu rebufo Voy chupando ruedas Todo es pequeño A mi alrededor Cuando despiendo Solo escucho El ritmo De mi corazón Y yo Nunca pensé Poder salir Ineso A tumba abierta Me la juego Hoy Pero subir Apretando los dientes Para hacer el gallo No causa dolor Luchando fuerte A demarraje Sintiendo el calor Luchando fuerte A demarraje